Estas son imágenes a las afueras de las instalaciones de Encirva en el momento en que llega esta mañana el escuadrón móvil antidisturbios SMAD a enfrentar a los empleados quienes se encuentran sorprendidos por la noticia de la liquidación de la empresa. Según trabajadores, esta era una protesta pacífica. Gracias. Gracias. En horas de la mañana a las cinco y media llegamos a la base norte cuando encontramos la base cerrada con la sorpresa de que la empresa ya le habían dado la orden de liquidarla y nos apostamos en la parte de afuera luego después, pasada una media hora llegó el grupo especializado SMAC y comenzó a tirar papabombas y las aglicases lacrimógenos y comenzó a ultrajarnos y darnos guacarrote ¡Gracias! ¡Gracias!